¿Qué haría yo? Pues yo pues me metí, pues ya no, lo pienso para meterme. Me gustaría meterme en la riña, a defender al que lo está, al agredido. Pero lo pensaría porque es que no sé qué consecuencias el agresor pueda tener contra mí. Observo y si veo la manera de entrar a la, como a separar las personas dependiendo de qué, me meto a como ayudar a que no haya más conflictos, sino al contrario, de que se solucionen de la mejor manera. Pues si yo veo una pelea en la calle, lo primero que hago es mirar a ver si hay un policía cerca y la verdad intento como no meterme mucho, como estar un poco alejado de la riña. Cuando veo una pelea en la calle, lo primero que hago es ver la situación que está pasando y trato de buscar también como si alguien puede tratar de pararla. Nunca intervengo porque siempre pienso que de alguna manera uno puede salir perjudicado.